Bueno gente, estoy ante el Gran Tarro, que está ubicado aquí, justo delante en la entrada del Coliseo de Cali. Y bueno, el reto es matar a las tres invocaciones, sus tres NPCs, sus tres caballeros. Voy a empezar por el de la derecha, antes he empezado por el de la izquierda, me va a dar una paliza. Así que a ver si hay suerte. Sí, caballero del Gran Tarro. Sí, dale, va. Vamos a pelear un poquito más. Así practico un poco de... como PvP, ¿no? Venga. ¡Sal ya, tío! Joder, dos horas, macho. ¡Oh! Me han comillado. Sí, pero tienen bastante vida. Sí, pero mira cómo gira el hombre este. ¡Ah! ¡Oh, que me mata! ¡Toma! Que me he cambiado la espada, tío, y esto va de lucha. Esa habilidad... He visto enemigos que les sacaba... ...como mil de daño, ¿eh? Vale, vale. Vale, chico, ven pa' aquí, va. Me falta ponerme... ¡Ah! Vale, primero muerto. Bueno, me ha quitado... ...unos cuantos viales. El duelista ha muerto. Vale, perfecto. Supongo que quedan dos, correcto. Voy a recuperarme un poquito... ...y seguimos con el combate, señores. A ver si puedo controlar los tres. Venga, va. Ese es el reto, ¿no? No creo que pueda, pero bueno. Caballero. Este me parece que es... No, va a espada, va a espada. Que son randoms, ¿eh? O sea, la última vez no había estos. Aquí había un mago. Vamos, vente pa' aquí. ¡Oh! Saltarín, ¿eh? Toma, salta, eh. ¡Eh! Solo le he quitado 18. Impresionante. El escudo de los... ...le va bien, ¿eh? En verdad. ¡Buah! Este se lo ha comido con patatas. Pero literal, ¿eh? Vale. Vente, vente, chico, vente. Que tú y yo vamos a hablar. Vamos a tener más que palabras. Ataque en salto. Perfecto. Sigo la cadena de ataques. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Al límite de estamina, ¿eh? Ya lo veis, ¿no? Me voy a tener que usar un vial y todo. ¡Mierda! Tengo una piedra detrás y no me deja... ¡Ah, no! ¡Que es un muro! Pensaba que era una piedra, loco. Se ve que hay una zona de combate, ¿no? Vale, vale. Cúrate ya, tío. Dos horas. ¡Muerto! Bueno, me quedan cinco viales para hacer el último. Vamos a ver si puedo con este gran reto, ¿no? Yo espero que sí, la verdad, pero no lo sé. Voy a equiparme una cosita, ¿vale? Voy a disminuir la negación de daños físicos. Creo que será más adecuado, ¿vale? Y voy a recuperar la maná, ¿vale? Ya está. Estoy a tope, jefe de equipo. ¡Vam! ¿Este qué es, tío? ¡Ah, este es el...! ¡Ese es un mago! Y va con la... Con el espadón de media luna, ¿no? ¿Parece? Ojo con este, ¿eh? Este puede ser el peor de los tres, ¿eh? ¡Aviso! ¡Oh, me mate este! ¡Qué triste, ¿no? ¡Venga, va! ¡Toma, a volar! ¿Quieres más? ¡Te lo doy! ¡Más! Vaya violación, señores. ¡Muerto! He ido a saco con este porque es que... Quería subir el vídeo. Si me mata ya el vídeo es toda la mierda. ¡Perfecto! Pues ya están los tres, ya veis. Tampoco ha sido muy complicado. Lo que tengo entendido es que son randos, ¿vale? Te puede tocar una cosa u otra. Pero bueno. A mí lo que me ha tocado ha sido fácil. Ahora tenéis que hablar con este señor. Y por lo visto ha usado una recompensa, ¿vale? Arsenal de gran tarro. Vale. Un amuleto. Que lo que hace es... Aumenta enormemente la carga máxima. ¡Ojo, eh! Interesante. Mejor que el que ya tenía, que es este, ¿vale? Mucho mejor. De todas maneras, con la... Con la de resistencia que tengo yo no me hace falta. Pero bueno, está bien, está bien. Muy regalo. Vale, señores. Pues nada. Un vídeo un poco distinto, como habéis podido ver. No ha sido un boss. Han sido tres NPCs del gran tarro. Que, bueno. Ha estado bien. He ido un poco a saco con ellos porque no me la quería jugar. Y quería hacerlo la primera. Venga, chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego.